Es difícil comunicarse, prácticamente ha sido imposible que la gente se comunique, son cerca de 40 mil los turistas que están varados y que quieren que se dé a conocer que están bien. Hay gente que está aquí en Acapulco trabajando, hay gente que está en Acapulco realizando actividades recreativas, que quieren que se sepa que están bien. El equipo que nos acompaña en este momento, que vino a la cobertura, también se encuentra bien y muchos turistas, Juan, se han acercado para pedirnos, por favor, no tenemos forma de comunicarnos con el exterior, digan que estamos bien y nos dan los nombres de la familia. Por ejemplo, la familia Mendoza, que viven en Ciudad de México, pero son de Colombia, nos pidieron amablemente que por favor dijéramos que están bien, pero son cerca de 40 mil los turistas. Juan, no saben cuándo van a poder abandonar el destino, los podemos ver en la zona de la costera Miguel Alemán, pues afuera de sus hoteles, sentados en los camellones, preguntándole a las autoridades que de pronto pasan. Pero al no haber una coordinación, no porque no se quiera, sino porque no hay medios de comunicación, la telefonía no funciona y tampoco el internet. Entonces, las propias autoridades están teniendo problemas serios de comunicación y no pueden comunicar de manera eficaz la información que están solicitando, en este caso los turistas. Pero también otro drama están viviendo en Ciudad Renacimiento, en La Zapata, en San Agustín, en El Quemado. Decenas de familias también resultaron afectadas por el ingreso de agua, por el colapso de bardas, por el desprendimiento de techos. Es decir, Otis no solo pegó a la zona turística, afectó también a los vacacionistas, afectó también al sector económico, afectó a los hospitales de manera severa y también a la población en general. Categoría 5, un huracán muy poderoso que ingresó después de la medianoche, se adelantó incluso porque se esperaba entre 4 y 6 de la mañana. Ingresó 12 y media aproximadamente y a mucha gente sorprendió. Salían de sus trabajos y tuvieron que refugiarse en sus automóviles, tuvieron que meterse a locales que cedieron, como lo vimos con el bongio, una estructura de 50 metros de fierro prácticamente cedió. Imaginémonos qué hizo con estructuras un poco más vulnerables, Juan. Sí, Isaac, por un lado, bien das cuenta de los turistas que están en Acapulco, Guerrero, y que tienen la urgencia de comunicar al exterior de Guerrero a sus familiares que se encuentran en buenas condiciones. Pero por otro lado, Isaac, otra urgencia, y esta urgencia parte de los comentarios en redes sociales, de familiares de personas que viven en Acapulco, en otras comunidades, en municipios aledaños, y que desde otras entidades de la República Mexicana tienen la necesidad de saber qué ocurre con sus familiares que no se han podido comunicar. Y aquí quisiera preguntarte, Isaac, que nos dieras crónica de qué tan complicado es en estos momentos acceder vía terrestre a Ciudad Renacimiento, a El Quemado, a San Agustín, a las colonias populares, a las comunidades aledañas de Acapulco. ¿Qué tan complicado es llegar en estos momentos vía terrestre? Si es que nos puedes decir, porque entendemos lo complicado de la situación, Isaac. Es demasiado complejo el poder desplazarse de un punto a otro en este momento. Si bien las Fuerzas Federales han estado realizando trabajos de retiro de escombros, de árboles de las principales vialidades, lo cierto es que los daños son demasiados y es imposible que los caminos estén libres. Por ejemplo, circular para la Costa Chica es complicado. Hay situaciones que mantienen anegados los caminos, pero aquí mismo en el puerto de Acapulco, si alguien de Renacimiento quiere visitar a alguien en el Zócalo, no hay transporte. Y si quieres desplazarte en un vehículo particular, es muy difícil. Puede quedar tu vehículo atrapado en la lodacera o un árbol caído te puede impedir avanzar. Entonces, tiene la gente que caminar. Lo ha hecho durante la mañana, platicábamos hace media hora aproximadamente con un hombre que vive en Cumbres de Figueroa y tenía que visitar a un familiar en el Zócalo. Caminó 15 kilómetros para poder llegar. Y así como él, decenas tuvieron que caminar para poder cerciorarse en qué condiciones se encontraban con su vivienda, algún bien o sus familiares. En el área de Renacimiento, que es la periferia del puerto de Acapulco, las condiciones todavía son aún más complicadas porque el lodo complica que un vehículo ordinario, un vehículo pequeño pueda circular de manera ágil por vialidades donde el crecimiento de los ríos hace que se desborden y dejan una lodacera que impide que una unidad motriz pequeña pueda desplazarse con facilidad. Sí lo hacen vehículos del ejército, vehículos de la marina, pero son vehículos todoterreno, vehículos pesados que de pronto andan en este momento en otras actividades, andan liberando las vialidades de rocas caídas, de vehículos que quedaron en medio de las vialidades, de árboles o de cualquier otro objeto que la furia de este poderoso huracán dejó en los caminos y en las arterias viales. Correcto, Isaac Flores. Cuando hablamos de que la información ha fluido a cuentagotas, evidentemente nos referimos a que las propias autoridades no han dado mucha información al respecto de lo que ocurre en Guerrero.